Música Para la Tribuna TV hoy tenemos una importante visita de la coordinadora del evento del 137 aniversario del Instituto Central Vicente Cáceres para cual las jóvenes nos han venido a visitar hoy y la profesora Del Migalindo nos va a hablar de cómo será este evento, profesora. Bueno, muy buenos días. Estamos invitando a cada uno de los jóvenes que están en el Instituto Central Vicente Cáceres a cada uno de los egresados también para que este próximo 28 de agosto a partir de la una de la tarde en lo que es el gimnasio de nuestro instituto nos acompañe para poder hacer la elección de la chica del Central 2015. Háblenos de esta elección de la chica, ¿cuántos jóvenes son las que están participando? Tenemos un total de 15 jóvenes, se realizó un casting previo con un jurado calificador interno y de ellas quedaron 15. Tenemos también ya para este próximo 28 un jurado selecto que nos acompañará como todos los años, que siempre ha habido un jurado especial para que pueda elegir la ganadora. ¿Qué habrá de fascinante este 28? Bueno, las chicas, que es lo más importante en este caso, esa es la parte fabulosa, esa es la parte central de este evento. Tendremos la participación de artistas nacionales. No vamos a dar el nombre ahorita para que lo dejemos de sorpresa. Tampoco nos daremos el nombre del jurado calificador para que quede en incógnita y que el próximo viernes se den cuenta. Este miércoles 26 estaremos ofreciendo un almuerzo a las 15 candidatas junto con los miembros del jurado calificador para que ellas puedan tener una entrevista previa y puedan conocerlas. ¿Cuáles son las categorías que se llevará a cabo este día, profe? Pues habrá una... En este caso las jóvenes desfilarán con tres atuendos. Uno que es el casual, uno de fantasía y el de noche. En el caso del de fantasía, cada una de ellas hará una representación de algún lugar especial, llevará un nombre sofisticado el traje, el presentador explicará qué representa ese traje y en el momento que ellas estén terminando su desfile, el jurado calificador sumará su puntuación y en ese mismo momento van a decidir cuál es el mejor traje de la noche, en el caso de fantasía. Luego, la otra evaluación entonces es con casual y con el de noche y al final se elegirán cinco finalistas, ¿verdad? A ellas se le hará una pregunta cada una y de acuerdo a cómo ellas contesten se completará la puntuación y en un grado calificador determinará quién es la nueva chica del Central 2015. ¿Qué premiaciones habrá? Chica cultura, chica amistad, chica fotogénica, elegancia, mejor sonrisa, ¿qué más? Mejor rostro, mejor pose, entre otras. El día viernes a todos aquellos que deseen ingresar al Instituto Central Vicente Cáceres deben pagar un boletito de 25 lempiras, deberán presentar en la entrada de nuestro instituto una identificación para no tener ningún problema. Así que los invitamos, 25 lempiras, una de la tarde, viernes 28 de agosto, en el gimnasio del Instituto Central Vicente Cáceres. ¿Cómo podemos hacer las personas que ya tienen, los chicos que ya tienen su chica favorita? Bueno, llevar pancartas, llevar todo lo que ellos quieran para poderle echar porras a cada una de nuestras 15 jóvenes. ¿Qué aniversario es el que aniversario? Estamos celebrando 137 años de historia, historia que ha sido contada generación tras generación. ¿Todos los años se lleva siempre la misma actividad? Siempre se celebra, siempre se hace una serie de actividades en el mes de agosto y siempre culminamos con el evento La Chica del Central 2015 o 2014, cerramos con broche de oro con ese evento. ¿La chica que sale entrega a la otra? La chica que sale entrega, ¿verdad? En este caso, María Alejandra Rubio fue la chica del 2014, ella hará entrega a la nueva soberana de este año.